En este artículo encontrarás el análisis completo de la Larisar Elite II aspiradora escoba sin cable. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto en el link que te dejo en la descripción. Además, si entras al link que te dejo en la descripción, podrás ver este producto en oferta. Es una aspiradora sin cables que funciona con una batería recargable y extraíble, ofreciendo una comodidad inigualable a la hora de aspirar cada rincón de la casa, sin que el cable se trabe en la esquina de algún mueble, sin enredos ni alargadores y sin necesidad de tener un enchufe cerca. Y si a esto le sumamos su cepillo eléctrico flexible de hasta 240 grados con iluminación LED frontal, un aspirado preciso y exitoso en hasta los lugares más accesibles y oscuros de la casa, como debajo de la cama y el sofá, está completamente garantizado. De autonomía, viene muy bien, ofreciendo hasta 35 minutos de aspirado continuo con una sola carga en su potencia de succión normal y hasta 20 minutos de autonomía aspirando a máxima potencia. La batería se carga en un máximo de 4 horas con el cargador que viene incluido en el paquete. La carga es muy sencilla y puede hacerse de dos formas, con la aspiradora montada en el soporte de pared incluido en la caja o extrayendo la batería y cargándola de forma independiente. Además, puedes conseguir una batería extra para tener siempre cargada como refuerzo en días de limpieza intensiva. La Larisar Elite 2 incorpora una pantalla digital con indicador de batería para que la poca batería no te tome por sorpresa. Cuando la carga de la batería sea inferior al 20%, el indicador de batería de la pantalla empezará a parpadear en rojo. Funciona muy bien aspirando pelos de mascota, arenilla y migas de pan. Incluye boquillas especiales para el aspirado de sillones, colchones, cortinas, rieles de puertas y ventanas y más. Además, incluye una herramienta muy útil para quitar los pelos que puedan quedar enredados en el rodillo del cepillo a escoba. La Larisar Elite 2 es una aspiradora sin cable ligera, manejable y para nada ruidosa, perfecta para mantener limpia la casa sin esfuerzo. La relación calidad-precio es excelente, sobre todo teniendo en cuenta el tubo plegable y todo su paquete de ventajas. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un link en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.